¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Fenrir y bienvenidos una vez más a otra serie en el canal Y el día de hoy vamos a jugar al japonesio Las sombras mueren dos veces Las sombras mueren doblemente Está en medio todo porque si no esto explota, así que no es la mejor calidad Pero ya vamos a poder putos jugar y streamear y hacer esto en directo Ya saben, voy a ver si hay gente en los streams pues lo streameo más seguido Y ya si no pues hago la serie y después solo la subo a YouTube Pero va a estar en YouTube por si alguien no la logra ver en directo pues ahí la pueden ver EGY de la cámara estándar, EGX de la cámara estándar ¡Ojo! Bueno, este juego es de From Software ¿Escuchan bien por cierto? ¿No lo escuchan fuerte? ¿Lo escuchan de putísima madre? ¿No se escucha mal? O bueno, no se escucha bajo o muy fuerte Es de From Software, los creadores de Dark Souls No he jugado un puto Dark Souls, tengo comprado el 3, no lo he descargado nunca Lo tengo ahí, pero tiene huevos Tengo el Dark Souls 3 y nunca lo he jugado en la puta vida Así que nunca he jugado un Dark Souls y en teoría pues Los Dark Souls han sido difíciles, ¿no? Siempre Reiniciar EGY de la cámara ¿What? Velocidad de la cámara 5 Predeterminado Pues lo vamos a poner en predeterminado porque no tengo ni puta idea Siguiente Vamos a ver qué... Qué tan mal me va en esto, japonesio No hablo takataka De hecho creo que el juego está en japonés Lo voy a dejar en japonés porque me hace gracia que esté en japonés Tiene subtítulos en español Lo puedo poner en español si quisiera, pero lo voy a poner en japonés Porque así es más anime Pero Vendry, que no me gusta el japonés Te callas, que eres un puto otaku de closet Ya te estoy viendo ahí Mientras ves el Dragon Ball Super, los nuevos capítulos en japonés Así que no me vengas a mentir con que no te guste el japonés Sangre Sí, queremos sangre, amigos míos Que nos desmoneticen esos vídeos de YouTube Más bien debería decir Desmonetización Sí, no Subtítulos Sí, interfaz Ocultar parcialmente HDR, ¿no? Ajustes de brillo Sal 5 Musical 7 Efectos de sonido A ver, la música igual la podemos bajar un poquito Porque lo que nos interesa son los efectos, ¿no? Y las voces Las voces igual y si las subo al 8 ¿Por qué luego no se escuchan las voces una mierda? Guardar configuración Ahora Let's go, amigos míos Vamos allá Sekiro Todos somos otakus de clóset en cierto nivel Bien dicho, Jetsu ¿Por qué es esto? Esto es como ver un anime, pero en super alta calidad Señor, está muy mal herido Señor, está muy muerto de morirse Ah, chaval Ah Joder A tope Con esa desmonetización ya puedo sentirlo aquí Joder Ya puedo sentir como YouTube me quita esos dólares Por cierto, gente, se pueden suscribir al canal para que podamos traer otras series como estas Aquí, las puedo hacer en directo Bueno, la armadura de este señor está súper cabroncísima Así que pueden ayudarme económicamente suscribiéndose, donando bits o donando al canal Ya lo saben, siempre estaré muy agradecido, amigos míos ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Esa es la de jamaica Empuja de sangre si sale, joder Es Yasu, este es Yasu, ¿no? Si, es Yasu, tú Lobo hambriento, madre mía Me gusta porque el protagonista se llama el Lobo Manco Como yo, soy un lobo, y también soy manco En el caso de chino Madre mía, un maestro sinobi No se olvide que el sol de la gente no se olvide No me olvides que el padre Es para ser importante La madre Es para ser de ti Es que la madre 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 No puedo volver a la casa. La última es la Okami. Okami. Esa palabra sí que me la sé porque en algún momento, en alguno de mis años pasados, me llegué a llamar Okami. Kurokami. Antes de ser conocido como Wolf o de Fenrir Wolf, alguna vez fui Okami, que es lobo. Los Jogos. No existe en los Jogos. Incluida suma. Mira esas partículas, papá, esa nieve Buenísimo, trae sombrilla Claro, porque la nieve también es lluvia Solo que congelar, bajo ese razonamiento, tiene toda la razón Traer un paraguas bajo la nieve está muy bien justificado Es lluvia, pero congelada Aquí ya perdió la mano, ¿no? Aquí ya perdimos la mano, creo Ah, no, aún la tenemos Creo que aún la tenemos, ¿eh? Aún no somos mancos, vamos a ver Ah, vale, aún no Hola, ¿qué tal, Fercali? Bienvenido ¿Cuándo sale Naruto? Vale, amigos míos Este... Joder Madre mía, eh Cuidado con la... Bueno, por cierto, gente Me compré un nuevo control, ¿vale? Por si no han visto... Bueno, que no lo han visto Porque no lo he subido Lo mostré también en el video de Devil May Cry Pero ya tengo un nuevo control El otro, porque como ya se atoraban los botones El otro que es el típico control genérico de toda la vida Este O sea, de esos controles de... De a cien pesitos En cualquier lugar donde vendan cosas de computación Era de esos Y pues ya... Estaba muriendo ese control fuertemente Y era bastante molesto jugar Así que nos compramos uno Al ha dicho esto, pero joder Este... No sé, la calibración está un poco fuerte, creo yo Trato de subir un poquito Y me subo un montón Recoger objeto Carta ornamental Carta lanzada a un pozo Lobo de coro Tu destino te aguarda en la torre lunar Escapa del pozo Y encuentra la torre bañada Por la luz de la luna Puedes alcanzar incluso sin espada Puedes alcanzarla incluso sin espada No hagas ruido No bajes la guardia Buah, chaval ¿Por qué avientan basura a mi pozo, eh, perros? Una ahí durmiendo Tranquilamente A ver Hay dos caminos No sé Bueno, en estos juegos Tengo entendido que Hay más de un camino, ¿vale? Siempre O sea No... No todo está escrito Como tal No es lineal A ver ¿Cuánto tardo en morir Por primera vez, amigos? ¿Puedo saltar como... ¿Puedo saltar como salmón? ¡Ay! ¡Puedo ser un salmón! ¡Woo! Soy un salmón, amigos míos Salta como salmón Me voy a... A nadar contra la corriente Creo que no puedo llegar hasta allá arriba O eso parece Es que hay una luz, pero bueno Lo malo de las pajas Primero pierdes la mano En Devil May Cry Y ahora aquí Joder, ¿eh? Parece el destino ¡Guau! Que me querrán estar diciendo los juegos Este... Cierto, ¿eh? Los dos personajes En los que estoy jugando En la serie Son... Son mancos Los dos En el aire Junto a una pared Salta... Salto de pared Junto a una pared Vale El típico salto de pared ¿No? Embalse de Ashina A ver, sinceramente No sé nada de estos juegos ¿Eh? Así que... Si... Si ven que... Que muero mucho O que hago tonterías Perdón, ¿eh? De antemano Soy muy imbécil Y no sé jugar esto ¿Esto es una puerta? X para pegarse O alejarse del muro Ah, vale Pegar una pared Deslizarse Ok Con cuidado Con cuidado 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 Hacia el borde Pegado al muro Mirar Él es hacia el borde Pegado al muro ¿Apretarlo? Hacia el muro No entiendo Alejarse del muro Sigilo Avanza sin que te vean Agachándote en los arbustos O moviéndote debajo del suelo En estos momentos No tienes espada Evita a los enemigos Usando el sigilo Y dirígete a la torre lunar Cuando un enemigo Este a punto de detectarte Aparece una señal De advertencia Sobre su cabeza Cerrar con Cerec ¿Cuál es Cerec? A ese start A ese start Ok Están hablando de mí Vamos por los arbustos Amigos míos No sé si tengo que ir lento Rápido Rápido Me detectarán así Moverte debajo del suelo Al agarcharte El lobo puede colarse En el espacio estrecho Como debajo del suelo What? Colarse en espacios estrechos A ver Debo buscar un espacio estrecho Me imagino yo Ah chaval Eso de que Tengo la vida baja No sé Me está molestando Esa silueta roja Alrededor de Ah vale Por acá Oh no Me han visto Corre Huye Fuck Yo estaba buscando Por dónde irme Madre mía Espérate Me he muerto Vale amigos No hemos tardado Muerte Buenísima ¿Cuánto he tardado? No sé Yo creí que por ahí Era 13 minutos Buenísima Va la primera Yo creí que era por ahí Por donde tenía que irme Espiar A ver Es que Es agacharte Y Ahora vas desarmado Allí está la torre armada Vale Este No sé Juraría Madre mía Qué difícil es este juego Joder Ya estaría Lo dejamos Hasta aquí Hasta aquí se queda La serie Amigos Míos Creo que va más allá De mis capacidades Este juego Claramente A ver Igual si voy por el otro lado Porque Igual no es solo por ahí A ver ¿Puedo ir por acá? No sé Yo Yo juraría Que Está bien Como sea Pero Vaya puto salto Hasta Me llevé la Me llevé la cosa Esta La La balda Bueno amigos míos Van dos Llevamos 13 minutos Perfecto Perfectísimo Es que dice Que te puedes Meter en algún sitio Pero No lo tengo Claro Dos muertes Buenísima Ya que Debajo del suelo Al agacharse El lobo Puede Colgarse En espacios Estrechos Como debajo Del suelo Pues No sé No veo Realmente O sea No No me parece Que Por aquí Ah vale Creo que por acá Ah vale Por acá Joder Yo 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 Fijo Ahí Me Ven Por eso Por eso Yo Yo Pensé Que había Un agujero Ahí En el Suelo En el Que Podía Meterme Pero Bueno Da Igual Como Sea Vale Amigos míos Expiar Espiar La puerta de la llave está cerrada. Está cerrada. Hay una ujera en la pared. Hay una ujera en la pared. No hay una ujera. Hay que ir por el acantilado, amigos míos. Hay que espiar de vez en cuando porque te dan pistas los enemigos. La puerta de la llave está cerrada. Lo mismo, lo mismo. Cancelar. Entonces, por el acantilado, amigos. Junto a una saliente, colgar de la saliente X. Vale. Desplazarse. Ok, vamos allá. Escalar. Saltar. Colgar de la saliente en el aire junto a una saliente. Colgar de la saliente. Ok. No, qué imbécil. Oh, vale. Joder. Pensé que iba a morir. Madre mía. Ya serían tres. Dos dices vale. Tres igual y ya eres un poco imbécil. Es que este juego, o sea, en estos juegos todo te mata. O sea, cualquier lugar en el que te puedas caer es una trampa mortal. Vale, te agarras de aquí. Ok, vale. Dejarse caer con B. Ok. O sea, cualquier lugar en el que te puedas caer en estos juegos es una fucking trampa mortal. Por ahí parece que muero. Pegarse al muro. Ah, vale. Por si quieres ir en sigilo, ¿no? Vale, 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 vale. El agujero de la pared no es ese. Ah, vale. Escalar. Ok. Ahí estamos, amigos míos. Somos un ninja. Un ninja samurai. Hostia puta. Una loli. Triggered. Bueno, no sé si... No sé, una loli, o... Una chica joven. Ahí. Sancho, mi padre... Estrapito. ¡Madre mía! Le dijo... Le dijo señor, ¿eh? Estrapo, madre mía. Madre mía. Vaya baiteadísima en la que he caído. He sido baiteado. He sido baiteado. Osparo. Kusabima... Kusabimaru. Número, thôi. ¡Suscríbete al canal! También me pierdo de muchas cosas Porque sabe que es importante enterarte de todo ¡Hoja venerable! Igual es importante enterarte de todo Así que igual lo mejor sería ponerlo en español Para que no se te pase nada Porque igual luego estás jugando en una batalla Y dicen un diálogo y te tienes que enterar Y pues como estás jugando no puedes leer al mismo tiempo Así que ya veré Si no, dejen aquí abajo en los comentarios amigos míos Los que están viendo en YouTube Dejen los comentarios si quieren que lo deje en japonés O lo pongo en español Ustedes decidan O sea, si hay un comentario que dice en español Lo pongo en español Ya si nadie lo cuestiona Pues lo pondré en Lo dejaré en japonés Esperen Un momento amigos míos Voy por el cargador que Se me van a acabar La batería en los cascos ¿Dónde estás? Aquí estamos No sé cómo voy a dividir esta serie Porque ¿Cuánto tiempo llevamos? 20 minutos No sé, igual también hago capítulos de Una hora 50 minutos 45 Una cosa así Porque esto no creo que vaya por misiones Kusabimaru Katana recibida de Kuro 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 es oscuro, ¿no? O negro El descendiente celestial Una herencia de la familia Hirata Una de las ramas de la familia Ashina Aunque se creía perdida Ha vuelto a manos del lobo El nombre Kusabimaru Apela a que la función de shinobi es matar Pero ni siquiera un shinobi debe olvidar la compasión Un mantra que la propia espada puede manifestar Madre mía Ok ¿La puedo sacar? ¿Puedo matar a tu niño? Calabaza especial Madre mía Calabaza curativa Una calabaza llena de medicina que restaura la vitalidad Al descansar se vuelve a llenar Fue creada por un aprendiz del prodigioso médico Dogen Aunque el hecho de que se llene sola parezca extraño El secreto de sus funcionamientos reside en las semillas que contiene Ok No sé, estaba muy ebrio supongo yo Estaba pedísimo Vale, pasa de esos secretos amigos Vaya, te chiflo Le ha hecho un silbido super Super ñero A lo varil A lo brian Ahí No sé chiflar con los dedos amigos míos Solo sé con la boca Usualmente la gente así super Super de la mala calaña Chifla ahí con Con los dedos ahí super Super a lo brian Fenrir ¿Puedes decir Oni-chan? Ok Oni-chan ¿Qué fetiches raros tienen? ¿Qué fetiches tan raros? Jesús Madre mía ¿Qué miedo? Utilizar objetos rápidos Puedes cambiar entre varios objetos Y usar cada uno según la situación Por ejemplo Si has sufrido daño Puedes recuperar vitalidad con la calabaza curativa Usar objetos rápidos Vale Cambiar objetos rápidos Ok, ok, ok Vale Entonces lo utilizo con hacia arriba Y lo cambio con los lados Abrir el menú de equipo Menú de equipo Objetos rápidos El menú de equipo permite cambiar los objetos rápidos equipados Tienes 5 espacios disponibles para equipar y cambiar objetos rápidos según tus necesidades Ok Disponible No disponible Objetos rápidos Vale, esto está un bloqueado Me imagino que serán las armas y armadura y todo eso, ¿no? Inventario Menú de inventario En el menú de inventario puedes ver los objetos que posees actualmente Puedes seleccionar las categorías con LT y RT Vale, espérate Primero aquí Podemos venir aquí y me equipo esto, ¿no? Ok Idolo de regreso Vale Idolo de regreso Un pequeño Buda de madera que cabe en la palma de la mano Puedes usar varias Puedes usarse Puedes usarse varias veces El lobo lo lleva desde que su padre lo salvó Por lo que está algo desgastado Este Buda sirve para volver a casa Devolverá al usuario, al último ídolo del escultor que visitó o el templo desolado O al templo desolado Vale, vale Esto es para regresar al punto de control, ¿no? Me imagino Bueno, pues me voy a poner esto Y me voy a poner esto aquí, ¿no? Bueno, no sé si ponerme eso ahí Porque soy tan tonto que estoy seguro de que una de esas lo voy a utilizar Y me voy a regresar cuando no quiero Así que mejor Igual lo más prudente sería No ponerlo, de momento Inventario, vale Objetos rápidos Objetos clave La casa Kusabi Madre mía, con los nombres Kusabimaru Y carta ornamental, ¿vale? Materiales de mejora Ok, esto no tengo ni puta idea Vitalidad Ataque Ayuda invisible Puntos de habilidad Madre mía, ¿eh? Joder Opciones Vale, en opciones nada Nada de eso Ok Bueno, de momento vamos así ¿Algo por aquí que me puede llevar? Bueno, adiós, niño, me voy Mi planeta vende Te vende así, te mueres ¿Te imaginas? Podría salir por aquí y agarrarme a hostias, ¿no? Me imagino que esa es la idea Ah, no, no, no Dijo que hay que encontrar el pasadizo secreto de no sé dónde Un momento, niño Te estoy desescomrando un poco por aquí Estoy tirando tus libros, pero Perdón Recoger objeto ¿Qué es esto? Grajea Grajeas Medicinales que restablecen poco a poco la vitalidad Un tratamiento secreto transmitido de generación en generación en estas tierras Los registros dicen que se ha venido usando en combates desde tiempos inmemoriales Y a él se debe la célebre resistencia de los guerreros Ashina Una bolsa de estas grajeas también servirá como amuleto de combate What? Vale, entonces, pues, ahí estaremos Vale, pues, no hay nada por acá, creo Dijo que buscamos un pasadizo, pero ¿por dónde por aquí? A ver Uy Igual Y no A ver, voy a hablar otra vez para mí No me escucharon, ¿verdad? Espero que no Hay un paso secreto bajo el puente del foso Saldremos por ahí Busca el pasadizo bajo el puente del foso para que podamos ver la presencia Ok, vale, vale, debajo del puente, debajo del puente Vale Postura y golpes mortales Un shinobi intenta romper la postura de su rival Una forma de hacerlo es atacando al enemigo Cuando se rompe tu postura queda desprotegido ante un golpe mortal Shinobi RB, atacar, RB al romper la postura del rival Golpe mortal What? Ahora sí, perros Probarán el filo de mi espada Liberar objeto Fijar, liberar objeto Ah, vale Ahora sí, amigos míos Como que aquí huele a padalustro Y te dicen ¿Qué es padalustro? Esta Ah, vale, con este Vale, golpe mortal Vale, perfecto Enemigo sin postura, golpe mortal Ok, hay que Golperles Otro más Ahí Que nos matas Toma ya Ok Debajo del puente Un momento Voy a buscar por aquí A ver si no hay cosas que me puedan servir Vale, joder Tienes unas piernas poderosas O sea Por todo lo que pasas lo rompes Amigo lobo Debajo del puente Hola señor ¿Cómo le va? Desviar A veces no basta con atacar Sin piedad Para romper la postura de un enemigo Otra forma Otra forma de dañar su postura Es desviar Desviar ataques Un maestro shinobi Combina ataques y desvíos Para alcanzar la victoria rápidamente LB En cuanto impacte un ataque Para desviar Ok LB Es este LB en cuanto impacte un ataque Madre mía Igual eso nos causa problemas Guau chaval Ya está Se me olvidó curarme Tenía la cura Pero se me olvidó Me la puse Pero no la utilicé Buenísima Fenrir Bravo Vaya puto maestro Vale Ya estaba curado La acabo de utilizar Y me la gasté Puedo morir Para Bueno da igual Como sea O sea Automáticamente cuando reviví Me Me regeneraron toda la vida Y utilicé la La poción esta Vale Es que soy tondísimo Te lo juro Soy tondísimo Ya quiero ver cuantas veces muero Buenas Fenrir ¿Qué tal Megas? Bienvenido Vamos allá A ver Desviar con esto Guau chaval Guau Pero tu Pero tu O sea Lo puedo dejar aquí Guau chaval No sé Lo de Lo de Desviar Vale Ahí está Usar objeto rápido Buenísima Qué bueno que me lo dices Porque ya no lo tengo ¿Me voy a morir? Vale A ver A ver si me regresan Mi poción Que utilicé Tontamente O O es que se gasta Para siempre De los siempres Ok ok Estamos aprendiendo amigos Calma Si alguien se está desesperando Lo siento ya una vez Se puede ir Vale No puedo hacer ataques en sigilo Recuerdo que había ataques en sigilo Igual compensa más ir en sigilo En estos Por estos lares Buenísima Qué puto bueno que soy Madre mía Desviar Desviar es para mancos Lo de los pros es el sigilo Fijar objetivo Si fijas al objetivo Y mantienes al enemigo Frente a ti Te resultará mucho más fácil Atacar Desviar Y realizar cualquier otra acción R Fijar Liberar objeto Con Con objeto fijado Cambiar objeto Ok R R R R Apretarlo Vale Pero no hay nadie Ah vale Están sus hijos ahí Ah fuck Ah fuck A ver Venga Tengo que aprender a desviar Ah vale Ahí joder Es que es justo Es justísimo Como eh Puedo Este Revisar a la gente Para conseguir pociones O algo así O O nada de eso Vale Dijo que debajo del puente Debajo de cual puente Oh buenas tardes Venga 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 Ojo ojo Vamos a curarnos Que Madre mía Ni no cura mucho eh Que cura como la mitad Una cosita así Tajo de contraataque Un tajo que puedes utilizar Tras desviar un ataque Así podrás dañar la postura Del enemigo Sin darle tiempo Para recuperarse LB En cuanto impacte el ataque De desviar RB Después de desviar Tajo de contraataque Ok A ver a ver ¡Ve da por mi perro! ¡Oh! ¡Oh! Guay Dale, dale, dale Guay chaval Espérate No ha muerto eh Golpe mortal Contra enemigos fuertes Para matar a ciertos enemigos Poderosos Tendrás que usar Varios golpes mortales Las señales rojas Circulares Que aparecen Sobre la barra De vitalidad De los enemigos Indican cuantos golpes Mortales necesitan Para matarlos Cada golpe mortal Les quita una Ok Líder Shigenori Yamauchi Madre mía Venga, venga, venga Venga Grajeas medicinales Que restablecen poco a poco La vitalidad Un tratamiento secreto Ah, esperas Todo esto ya lo sabíamos ¿No? Ah, espérate ¿Me puedo poner las grajeas? Ya que las tengo Un momento Me voy a poner las grajeas Ok, pero cambias Vale, me las cambio así Vale, las grajeas Las tenemos ahí Para ver Se curan bastante ¿No? Según esto Restablecen poco a poco Ah, poco a poco Ok O sea, estas De putazo Y estos poco a poco Ok, vale Gracias por el follow Gente Quien le haya dado follow Muchísimas gracias Con solo 4 muertes En el tutorial Buenísimo Madre mía O sea, estoy hecho un pro Vale, aquí hay una puerta Acá hay algo Que creo que puedo recoger Buah, chaval Puñado de cenizas Terrón de cenizas Compactada Lánzalo a un enemigo Para distraerlo temporalmente En Ashina Las nevadas Son intensas Por lo que hay Mucha ceniza En las chimeneas Ok Me lo puedo poner también ¿No? Esto es como para Romperles la defensa Fácilmente Quiero imaginar yo Vale Este ¿Puedo guardarme el arma? ¿Puedo desenvainar? Espera Te quiero ver porque Es que Como es mundo abierto No sé si sea mundo abierto La verdad Pero hay demasiada verticalidad Y no me quiero dejar cosas Aquí había malos ¿No? Hola, buenas tardes señor ¿Cómo le va? Toma Ya Le estoy agarrando la onda A esto, amigos míos Vale, a este señor Que Le hace un momento Ok ¿Por aquí puede entrar? No, no se puede Vale El señor Se lo maté Por simple gusto Yo pensé que no se podía morir En el tutorial El joder Es el puto Es fucking From software ¿Sabes? Creadores de Dark Souls Si no te mueres En el puto tutorial No está creado por esta gente No se abre Desde este lado Ok, vale Que tampoco Nunca he jugado un puto Dark Souls Así que Madre mía Un poquito de paciencia Si alguien le da un poquito De embolia Alguien Alguien siente que está pillando Un poco de cáncer Me da mucho gusto Pero también pueden irse del Del stream O cerrar el video Lo que sea el caso Tampoco lo estoy obligando A ver esto Además Yo que sé Que es divertido Verme hacer el tonto Salto de pared Y colgar de saliente Vale Ok Espera ¿Es debajo de este puente Del que me dicen? Que Espiar Ok Si me dejo caer muero ¿Verdad? Escalar Vale Debajo del puente What? ¿Qué es eso tú? Hola Señor What? 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 Chaval Es un señor con sombrero Que vive debajo del puto puente ¿Qué? ¿Qué me estás container? Madre mía Debajo del puente El señor ¿Sabes? Joder Es que aquí todo te mata Hasta un señor En un puente Vaya puto locurote El duende Que vive debajo del puente Me acaba de matar Solo en Japón Amigos míos Vale Vale Tiene pinta de que me puedo dejar caer por acá A ver Vale Sí Voy a dejar al señor El duende del puente Porque sinceramente Le tengo un poquito de respeto Vale Por acá puedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder ¿Dónde está? Fijar objetivo Vale ¿Me hacen daño? Oh Acabo de matar a unas pobres lagartijas inocentes Si eran lagartijas que no tenían pensado hacerme daño Me siento ahora muy mal Debajo del puente Pasadizo Pasadizo ¿Me hacen daño? Ah sí, sí, sí Parece que sí Vale, vale Sí Sí son hostiles Ok Aquí todo te mata Aquí te matan las lagartijas El señor debajo del puente Los samuráis Las pendientes Madre mía Ok Este Pues No sé si realmente tengo que Matar al señor del puente Me imagino que sí Porque por algo ha de estar ahí custodiando Vale Es que velo al cabrón Está ahí esperándome A ver señor Segundo round ¡Ajoputa! Vale Ahí está Puto duende asesino Muérete Joder Trae tanga Qué asco Madre mía Esto me está poniendo cachondo Este Junto a una saliente Para colgarse Debajo del puente Ojo, ahí hay algo Vamos a buscar por acá Grajeas Todas ricas Ahí A ver Por allá ¿Un poco elgar aquí? ¿No? Tiene pinta De que me puedo colgar ahí Pero ¿Esto es un Buda? Chaval No puedo llegar ahí arriba ¿Verdad? Creo que no Bueno ¿Será esta parte de acá? Esta Parece la ruta de escape Llamar al descendiente celestial Con el silbato Del junco No sé si podría Podría ir allá arriba Y matar a esos señores ¿Saben? Pero bueno Da igual Vamos a Como de repente Morimos bastante Y este es el tutorial Vamos a hacer lo que nos dicen ¿Ves? Le chifló como Como un auténtico Brian Buah chaval Salió de la nave Del niño Aún no pierdo el brazo ¿Eh? No lo encontraste Así es Mira Digo Let's go Lucy K Lucy Que No lo escuchamos Digo Yo digo que vayamos por unas putas Oye, chaval, deberíamos cerrar la puerta, ¿sabes? Que igual se dan cuenta, no sé, los señores desde allá arriba Desde el puente, igual hay uno espía y dice, hostia puta, está abierto Oye, está abierto el pasadizo, este secreto que nos dijeron que cuidáramos Joder, que se escapó el príncipe, no sé, igual y cerramos la puerta Tal vez alguien no se dé cuenta y podría facilitar, no se le escape, no sé tú Pero allá tú, tú eres el príncipe, yo te hago caso Ah, qué bonito, ¿ves tú? Lo puedo ocultar aquí ¿Ve? Qué bonito, madre mía Esto es cuanto duro, ¿no? Escoji, tú Trae el arco y todo Este men me va a cortar mi brazo, ¿verdad? Este va a ser el men que me quita mi brazo Fuera de aquí, morro, yo me encargo Que me da a mí que voy a perder el brazo en esta pelea Ah, no, también podría ser, podría ser Hachiman, ¿eh? Bueno Podría ser más Hachiman por la espada Y en esta cosa Ah, sí, es de putazo Ojo, ojo, ojo Ven por ahí, perro Oh, oh Oh, oh, chaval Polvitos mágicos Ah, no, espérate ¿Yo puedo echar los polvos? Ah, vale, ahora Ah, vale Joder Gua, chaval, ¿pero qué? ¿Pero qué me estás con taer? Uuuh Espérate, mis grajeas, mis grajeas Echate unas grajeas ahí, torricas Muerto, ¿verdad? Ah, es de esas peleas que no puedes ganar Ah, vale Yo gastando mis grajeas ¿Por qué todos los juegos últimamente empiezan con una pelea que no puedes ganar y que te arranca en el brazo? O sea, vaya puta copia del Devil May Cry 5 ¿Cómo que se viene contigo? Eso se puede malinterpretar, ¿eh? Completamente El descendiente de un niño se viene conmigo ¿What? Si esto fuera un hentai, eso sería muy malo Es un niño, joder, qué puto miedo Bueno, pues acaban de secuestrar a mi trapito Se lo han llevado Y mi brazo también Y mi brazo también ¿Cuál le cortó? Le cortó a este, ¿verdad? ¿El izquierdo? Ah, sí, el izquierdo. ¿Pero cómo lo puedes mover tú? ¡No! ¡Me fracturé el brazo! ¡Me fracturé el brazo de tanta paja! ¡No hay que verlo de mi trabajo! ¿Se ven los logros, oigan? Ah, bueno, no se ven porque... Estoy donde aparecen los logros. Si es que aparecieron. Prótesis de Shinobi. Brazo artificial ¡Aojo! Espérate, ha, no me di cuenta si estorbaba para algo de... HUD ahorita me muevo Prótesis de Shinobi, brazo artificial de Shinobi Recibido del escultor, réplica de un brazo Humano con varios mecanismos, al parecer Fue creado con la idea de modificarse Aunque tiene muchos cortes y manchas De sangre y aceite y un líquido Blanco de extraña procedencia Está muy bien cuidado, joder Bueno A ver, vamos a movernos porque La vida Está aquí, ok, entonces Bueno, no, espérate, eso no Eso no se mueve, a ver, vamos a bloquear Capas aquí Que no deben de moverse, como por ejemplo el juego Y eso, vale, vamos a movernos Para acá arriba Ahí Ahí creo que no aparece Nada, porque aquí están los ítems Y luego aparecen cosas, así que Pues eso, vale, gente Señor, ¿qué hace? Fenrir El lobo manco Madre mía Como todo en la vida Pues me apedece Hacer una cagada aquí Te bajas los pantalones Y haces el baño ahí Enfrente de él, ¿no? Te ha dicho que hicieras lo que quisieras Escultor Preguntar cómo has llegado hasta aquí Preguntar por tu nuevo brazo izquierdo Por el nuevo brazo, ¿no? ¿Qué le ha dicho tu brazo? ¡Preguntar por tu abuelo! Es un tránsito de los quebran. No hay que traer un tránsito. No hay que traer a ti. ¡Sinobie, tíšu! Es un tránsito de un tránsito. Si te encontrará un tránsito, te llevará a mi lado. ¡Ninjú, tíšu! Así que... ¡Esta tránsito! Eres muy listo, bravo Espera, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Tenía planeado violar tu cadáver Cuando podía devorarte yo ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué es lo que le hace? Pero la madre del rollo de los pies todavía está vivo Pues claro, es mi trapito No se consiguen muchos de esos por aquí Preguntar por la sangre de Kuro No espero como llegar hasta aquí Vale ¿Qué es lo que se puede hacer? A mi cuerpo, joder. Ah, esa cosa que tienes como blanco aquí que parece que tienes ceniza, una cosa así. Ok, vale más people. Ok, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos 52 minutos. Vale, vamos a dejar este primer episodio por aquí, que creo que, bueno, de momento va perfectísimo. Cuatro muertes en el tutorial, o sea, va de 10, de maravilla. ¡Hala, gente! Si están viendo esto en YouTube, recuerden dejar su like para apoyar a esta serie y que sigamos subiéndola. Y poco más, gente. Suscríbanse también. ¡Hala! ¡Bye!